Hola amigos y amigas, miren donde me encuentro, en el Parque Forestal, uno de los pulmones verdes más importantes de la comuna de Santiago. Acompáñenme a recorrerlo. El Parque Forestal constituye un importante pulmón verde de Santiago, marca su límite norte y el de emblemáticos barrios de la ciudad como el Centro Histórico, Bellas Artes y La Starria. Con sus más de 170.000 metros cuadrados de diseño lineal, abarca desde Plaza Baquedano hasta el Centro Cultural Estación Mapocho y desde su construcción es un imperdible paseo para santiaguinos y visitantes. Su creación se produce con motivo del primer centenario de la república, como un proyecto destinado a embellecer la ciudad al estilo francés y celebrar a la patria. En 1901 la Intendencia de Santiago decidió encargar las obras a Jorge Dubois, posterior a la canalización del río Mapocho, dando así término a las obras hacia 1920. De esa época datan algunos de los árboles que encontramos hoy como los característicos plátanos orientales en forma de hilera. Solo a fines de los años 90 del siglo XX, su trama urbana fue ligeramente intervenida con nuevos edificios y comercio, completándose con la remodelación de la zona del Mercado Central y la estación Mapocho. Hoy el parque destaca como un espacio urbano que combina la placidez de sus senderos con una intensa oferta patrimonial, cultural y gastronómica del entorno y un espacio que disfrutamos quienes vivimos acá y quienes nos visitan. Y bueno amigos, después de haber recorrido este hermoso parque, y por qué no, tomarnos un rico jugo natural acá en el Castillo Forestal, ideal para estas tardes calurosas de verano.